Buenos días. Si os parece, vamos a dar comienzo, continuar un poco, digamos, todo este acto. Y lo primero que quería era enmarcar un poco todos estos actos qué significan. Creo que más o menos muchos de vosotros lo sabéis, pero bueno, simplemente es que hoy se celebra, hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Entonces, bueno, pues siempre tenemos costumbre y como CSIC fue pionero en el 2002 al crear dentro de la Administración General del Estado la primera Comisión de Mujeres y Ciencia, o sea, digamos que lideramos en el CSIC también, no solo la parte de investigación, sino también en ese aspecto. Y bueno, pues también desde 2011 se crea el primer plan de igualdad entre mujeres y hombres y se crea la Comisión de Delegada de Igualdad. Entonces, desde el 2018 la presidenta del CSIC impulsa una iniciativa que creo que es muy buena, en la cual crea el distintivo de acreditación e igualdad de género. Y por qué digo todo esto, es que tenía que contar todo esto para por lo menos poner algo que estamos muy orgullosos como Instituto Eduardo Torroja. Es decir, que recientemente en las deliberaciones de los premios nos han concedido un premio, un ACCESIC de reconocimiento al Instituto Eduardo Torroja de toda la Comisión de Igualdad de Igualdad y Ciencia. Entonces, bueno, pues quería compartir con vosotros y creo que qué mejor manera de compartir con vosotros la mesa en la cual me acompaña. En la cual este éxito que ha conseguido el Instituto es de todos, pero fundamentalmente de la Comisión de Igualdad que se ha creado en este centro a iniciativa de Francisca Puertas y de Marta Sorribes. Y bueno, pues evidentemente es de todos, pero un granito muy muy grande es parte de esta Comisión de Igualdad. Entonces, bueno, pues sin más, no quería yo alargarme más, sino simplemente presentaros a quien nos acompaña en ese acto que digo que seguimos a la foto, ya empieza a ser tradicional y sobre todo antes de presentarlos dar la bienvenida a esta juventud que creo que nos viene muy bien. Nos rejuvenece en espíritu, en edad y en todo. O sea, creo que gracias por la iniciativa a la Comisión de haber invitado a colegios que además están cerca de nosotros, pero bueno, que compartáis también con nosotros no solo la ciencia, sino también estos hitos y estos valores añadidos que hay que ir ganando en esta sociedad que lo necesita. Creo que necesitamos de todos y sobre todo este tema no es de mujeres, es de todo el mundo, hombres y mujeres. Entonces, creo que además me toca a mí como hombre decir que esto no es algo exclusivo de mujeres. Esto hay que seguir peleando y hay que poner de manifiesto en la sociedad todo lo que tenemos. Entonces, hoy nos va a acompañar la primera licenciada ingeniera de caminos. A mí personalmente como ingeniero de caminos me hace mucha ilusión que Carmen nos acompañe y que luego nos dé una charla. Y bueno, pues he intentado convencer a nuestra decana de la demarcación de Madrid, el colegio de caminos, que nuestra querida Lola, siempre que le proponemos algo, antes de que terminemos ya dice que sí y ya está. Entonces, bueno, pues Lola también nos acompaña, que además en este caso no solo es decana, sino también es directora general de planificación e infraestructura de movilidad del Ayuntamiento de Madrid. O sea, entonces, bueno, pues aparte de esas dos cosas tiene otras tantas cosas que no voy a concretar, pero bueno, o sea, sí que quería expresamente agradecer a ellas dos. Gracias. Primero a Carmen que nos diga y que nos dé la charla y a Lola que nos acompañe en esta inauguración. No puede estar más tiempo con nosotros por problemas de agenda, pero sí quería agradecerle mucho a Lola el que estuviera aquí y no por ser la última deja de ser la más importante. Pues para nosotros os presento a Francisca Puertas. Francisca Puertas, aparte de ser una de las coordinadoras de esa comisión de igualdad que tenemos aquí especialmente y nos sentimos muy orgullosos como instituto el que tengamos, porque ella sí que es la vicepresidenta ejecutiva de la comisión de Mujer y Ciencia en el CSIC. Digamos que tener hasta ese reconocimiento y tenerla junto con nosotros es un lujo y un privilegio y por lo tanto, como veis, mejor acompañado no puedo estar. Entonces, simplemente quería pasar la palabra para que nos dijeran algo antes de que la charla nos haga disfrutar de todo lo que nos va a contar. Entonces, te doy la palabra a Lola. Gracias y bienvenida. Bueno, muchísimas gracias Ángel. La verdad es que es un placer para mí que me hayas invitado aquí a participar en esta jornada de niñas y mujeres en la ciencia. La verdad es que, bueno, pues como todos sabéis, cada vez hay menos vocaciones, digamos, para que las mujeres y las niñas estudien temas de ingeniería, ciencia, matemáticas, incluso también por parte de los niños. Y sin embargo, el futuro, veis que estamos todos en un mundo totalmente tecnológico, el futuro, los futuros trabajos, se van a enfocar mucho más en este tipo de carreras universitarias. Con lo cual, la verdad es que es una pena que no centremos el futuro de nuestros jóvenes en este tipo de carreras técnicas que van a ser verdaderamente lo que van a mover la sociedad y el futuro próximo. Por otro lado, como decana del Colegio de Ingeniería de Caminos de Madrid, pues para mí es un honor estar aquí con Carmen Dandrés, que es la primera mujer ingeniera de caminos y la verdad es que siempre la tenemos como referencia en la demarcación. Y por otro lado, también os quiero animar a que, bueno, ahora Carmen nos va a contar su vivencia personal, pero verdaderamente en el mundo de la ingeniería y de las ciencias, las matemáticas, hay temas totalmente apasionantes que ahora sois todavía muy pequeños y no conocéis, pero al final realmente el mundo evoluciona en este sentido. Con lo cual, os animo a que exploréis, investiguéis un poco porque creo que merece la pena y hay temas de innovación, temas de energías renovables, temas de adaptación al cambio climático que están tan de moda y que son temas claramente puros de ingeniería. En este caso, yo tiro para mi rama de ingeniería de caminos y la verdad es que os animo porque yo creo que la ingeniería de caminos en concreto es una rama muy, muy amplia, que tocamos aguas, tocamos energía, tocamos transporte, tocamos infraestructura, tocamos los temas de movilidad que son los que me atañen a mí a día de hoy, que son los grandes retos que tiene la sociedad de aquí a un futuro. Por lo tanto, nada, animaros y espero que os sirva de inspiración la charla que va a dar Carmen ahora, que seguro que sí, y que veamos en un futuro, os tengamos como compañeras, trabajando algunas de vosotras, que ahora sois muy jóvenes, pero el tiempo pasa volando. Nosotros ya seremos más mayores todavía, pero ojalá que podamos compartir con alguna de vosotras esta carrera tan apasionante. Muchas gracias. Muchas gracias, Lola. Ahora paso la palabra a Francisca Puertas para que nos presente a Carmen, que nos presente no solo ella, sino también un poco su experiencia y lo que va a ocurrir. Y bueno, pues agradeceros lo que os he dicho. Tenemos la suerte de tener a la primera licenciada de ingeniería de caminos, pero escoltada por la primera decana del colegio de caminos. Por eso yo creo que es muy importante remarcar estos hitos que tenemos que conseguir que no sea algo extraordinario, que lo veamos con normalidad. Yo creo que es lo importante. Entonces, Paqui, cuando quieras. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Lola, por compartir este acto del día 11 de febrero con nosotros aquí. Y muchísimas gracias, Carmen, por estar hoy aquí con nosotros en el Instituto Eduardo Torroja, dentro de las actividades que el Instituto organiza a través de su Comisión de Igualdad correspondiendo al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. En años anteriores, en dos años anteriores, hemos abordado pioneras en el ámbito en el cual se trabaja en este instituto. En el 2018 ya abordamos la figura de la primera arquitecta española, como era el caso de Matilde Urzelay, y el año pasado de una química, como era el caso de Gabriela Morreal. Este año hemos traído a la primera mujer ingeniera de caminos de España, que con solo 21 años, en 1973… Van a empezar a sumar, ¿eh? ¿Qué va, qué va? Carmen acabó, pero figuraros, ¿eh? O sea, el mérito que tiene, Carmen acabó su carrera en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de aquí de Madrid. Y además con muy buenas notas, con cuatro baños, y enseguida encontró trabajo. Este hecho se reproduce en un artículo que publicó ABC, este artículo tan bonito, en donde se reproduce ese hecho tan reseñable. Y me ha resultado muy curioso, Carmen, porque en este artículo ya mencionas a Eduardo Torroja. Sí, claro. Qué casualidad que como un ingeniero relevante le menciona y me ha encantado. Sin lugar a dudas, nosotros tenemos ahora aquí, con nosotros, a una pionera, una pionera en el ámbito de la ingeniería. Y creo que como tal, chicos y chicas, lo valoréis. Carmen ha trabajado en la Administración y ha trabajado también en el sector público, como empresaria. Ha abordado temas a lo largo de su vida profesional, ingenieriles, de innovación, y también aspectos tan importantes y actuales como los relacionados con la gestión de residuos, del agua, en definitiva, temas actualmente vigentes, con los cuales, además, Carmen sigue trabajando como presidenta en la empresa Creatividad y Tecnología Fixa, que está dedicada a la gestión integral del ciclo del agua. Carmen tiene muchos reconocimientos y premios. Destaco la medalla de honor del Colegio de Caminos, otorgada en el 2009. Carmen, es muy importante para nosotros que hoy estéis aquí, porque realmente eres un modelo personal y profesional para todos nosotros, para todos vosotros, y muy especialmente, como os he estado diciendo, porque en estos momentos los estudiantes no eligen carreras técnicas, ni en España, ni en Europa, ni casi en el resto del mundo. El porcentaje de estudiantes mujeres en carreras técnicas tipo STEM, este STEM es de ciencias, ingeniería, tecnología y matemáticas, no supera en la Universidad Española el 25%, y no solo eso, sino que además ha bajado en los últimos años. Hay especialidades como la ingeniería informática, donde no supera el 15% de mujeres estudiantes y la ingeniería mecánica no supera el 10%. Claramente, una charla como la que nos vas a dar es muy necesaria en estos momentos, totalmente inspiradora para que las y los estudiantes puedan ver que se puede conseguir todo con trabajo y con esfuerzo y con confianza. Nuevamente, Carmen, muchísimas gracias por estar aquí y, si os parece, estamos encantados. Un placer, me pierdo la charla, pero espero que la estés grabando y luego la veré. Así que, nada, un placer. Nada, aprovechar e inspiraros. Gracias. 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 Bueno, buenos días a todos. A ver si digo algo, después de tanta presentación, a ver si digo algo interesante, porque si no vais a quedar un poco frustrados. Lo primero que voy a decir es que el Instituto Dardo Torroja es muy importante para mí porque hice una monografía que es un documento muy validado y muy prestigiado hace muchos años sobre cuando abrís y cerráis un grifo en casa y suena de repente ¡pum! Parece que el grifo se va a romper, que eso se llama golpe de ariete y eso es un fenómeno muy estudiado en este instituto y lo hice hace mucho tiempo, casi al terminar la carrera, en el año 75, 76, hace muchos años. Y lo siguiente que le comentaba a Paqui, como la llaman, antes de entrar, es que una persona que trabajaba en este instituto me suspendió tres veces una asignatura, precisamente la de materiales de construcción, y conseguí aprobar a la cuarta y de milagro, con un cinco raspado. El resto de la carrera tuve sobresalientes y todo muy bien, todo fenomenal, menos los materiales de construcción, precisamente. Entonces, por eso, en esa entrevista que me hicieron cuando terminé el año 73, yo creo que lo primero que hablé fue del Instituto Dardo Torroja porque lo tenía clavado en el corazón. Pero bueno, ya pasó aquel episodio y me encuentro aquí. La verdad que quiero dar las gracias al Instituto Dardo Torroja y, en particular, a Francisca Puertas y también a Lola y a todo el mundo por pensar, por invitarme y, sobre todo, por convencerme a estar aquí con vosotros. Porque, claro, cuando uno vive y empieza a relacionar los años que ha vivido, pues no se cree nadie importante. De hecho, yo no soy nada importante. De hecho, cuando empecé a pensar en estudiar esta carrera, no sabía ni de lo que se trataba. Es decir, cuando tenía vuestra edad, lo único que sabía es porque en aquel momento en el colegio, que iba a un colegio mixto, eso sí que era novedoso para el momento en el que empecé a estudiar, el colegio de Crowley, pues en aquel entonces hicieron un tésico técnico a todos los de preuniversitario, que se llamaba preuniversitario. Y entonces, en ese tésico técnico, pues a mí me salió que tenía que hacer ingeniería. Bueno, pues ala, pues hay que hacer ingeniería. Daba igual, pero una ingeniería. Y entonces, bueno, mi madre, como tengo un hermano que acababa la carrera de ingeniería de caminos en ese momento, dijo, pues que haga ingeniería de caminos porque así usa los libros, los profesores, las materias y así le puedo aconsejar. Y entonces no hubo ningún tipo de vocación ni de nada, de nada, de nada, una simple utilización de los libros. La verdad es que cuando he terminado la carrera estoy encantada de haberlo estudiado. Estoy feliz, me ha gustado muchísimo y todavía sigo trabajando en muchos ambientes, tanto en la administración pública como en la empresa privada, y no me arrepiento en nada de haberlo estudiado. Entonces, bueno, cuando yo empecé a estudiar, otro factor que, aparte de los libros, pesó a mi favor, fue que tenía dos compañeros de colegio, porque aunque era un colegio mixto, no es como ahora. Estaban los chicos en la calle Humán el Bueno al final y las chicas al principio, con lo cual nos encontrábamos en medio para tomar una cerveza, una caña en aquella época, que era prohibidísimo verse con los chicos, pero bueno, tenía dos compañeros que se animaron a hacer conmigo un ingeniero de caminos. Entonces, la verdad que el tener algún amigo o alguien con el que emprender estas cosas nuevas siempre es muy importante y a mí me sirvió muchísimo, sobre todo porque, claro, yo no sabía que no había mujeres. Yo llegué allí el primer día, además era una escuela nueva, la que está en la universitaria, de color gris. El primer día que fuimos no había luz, vamos, verídico, no había luz. Y entonces las clases empezaban a las tres y media y, claro, en invierno, que era octubre, pues a las seis era de noche. Y yo estaba diciendo, madre mía, como se quede esto a oscuras, yo me muero de miedo, ¿no? Entonces, menos mal que estaban estos dos que, bueno, estuvieron conmigo en primero y, bueno, la verdad que me facilitó la llegada. En primero no había ninguna chica y estaba yo por allí diciendo, bueno, qué raro que no haya ninguna chica. Pero, bueno, la verdad que aprobé por cursos aquí unas notazas fenomenales en todo, física, química, puf. Y entonces eso me salvó porque a partir de ese momento ya no iba a buscar novio a la escuela, ni a casarme ni a nada, sino que iba a hacer la carrera y era una empollona. Entonces, a partir de ese momento ya la cosa fue mejor. Lo que pasa es que en segundo de carrera me pegué una bofetada gordísima porque realmente las primeras asignaturas eran básicas, matemáticas, cálculo, álgebra, tal, y eso se me daba muy bien. Pero, amigo, en segundo empezó a contaros lo que os digo, los materiales, el cálculo de estructuras, la mecánica y ahí ya la cosa empezó a… Por ejemplo, los chicos, en aquel entonces, ahora no, habían visto muchos coches en su vida, sabían lo que era un coche porque el padre les dejaba el coche, pero la chica, yo, mi padre no tenía coche en aquel momento y no había visto un motor en mi vida. Y claro, ahí la maquinaria famosa pues me costó bastante más. Pero bueno, en fin, entre unas cosas y otras terminé y termino muy contenta, pum, he terminado, pum, la primera mujer que termina, resulta que hay una crisis económica en España de la pera limonera en el año 73. Y entonces dije, bueno, pues aquí no voy a encontrar trabajo, esto va a ser horrible. Y entonces el Colegio de Ingenieros de Caminos, del de que Lola es la decana, cuyo presidente era José María Navarro Oliva, me dio una comida como homenaje por haber terminado la comida y se me ha olvidado un broche precioso, que es un sol, con el escudo de Ingenieros de Caminos aquí, y se me ha olvidado ponérmelo por las prisas. Bueno, total, que voy a la comida, primer punto, cómo iba vestida la comida, que se iba vestida de una manera, que se iba vestida de otra. Me llamaron por teléfono para que no fuera con pantalones a la comida. O sea, lo que os cuento es absolutamente verídico. Y no fui con pantalones, claro, fui con un vestido y con una chaqueta, con un traje de chaqueta, ¿no? Para que veáis cómo ha evolucionado todo aquello. Entonces, bueno, el presidente del colegio me dijo, ¿tienes trabajo? Digo, pues no, no tengo trabajo, ni lo voy a tener. Dijo, pues mira, en mi empresa, que era el grupo Uralita, vamos a contratar a diez ingenieros de caminos, ¿por qué no te animas si te contratamos? Y bueno, estuve allí siete años, yo jamás pensé en trabajar en una empresa de materiales de construcción, jamás lo pensé, y aprendí muchísimo de gestión empresarial. Entonces, por eso, es por lo que yo me ha apetecido hablar de mujer y empresa en el siglo XXI, porque ese entorno empresarial es el que ha continuado a lo largo de toda mi vida. Entonces, estuve en Uralita, pues siete años, bueno, me casé, tuve mi primer hijo allí entonces y salieron unas oposiciones al Cuerpo de Ingenieros de Caminos del Estado y dije, bueno, vamos a ver esto del Estado, a ver qué tiene que, qué tal, a ver qué tal me va, porque tenía mi padre militar, funcionario, mi hermana arquitecto de la Gerencia de Urbanismo, funcionario, mi otra hermana, auxiliar administrativo, todo el mundo funcionario. Y entonces, claro, dije, bueno, pues vamos a ver si esto de ser funcionario tampoco está mal. Bueno, total, que hice las oposiciones al Cuerpo, saqué la oposición y entonces ahí vino el problema, el principal problema, porque, claro, todas las plazas que habían salido no eran en Madrid, porque yo tenía un trabajo estupendo en Uralita, en Madrid, en un sitio pistonudo, Mejía Lequerica, bueno, fenomenal, súper bien tratada, en la dirección comercial, bueno, la pera, ¿no?, amiga del presidente, puf, la pera. Y entonces, de repente, me mandan a Oviedo, a Asturias. Bueno, pues nada, ya que voy a la jefatura de costas de Asturias, sin tener ni idea de costas ni de nada, y, bueno, más o menos digo, bueno, pues qué se le va a hacer, tal, me quedo embarazada de mi segundo hijo. Y, bueno, y en esas digo, pues ahora qué va a ocurrir, voy a ver si hay alguna plaza en Madrid. Con esto, lo que os quiero decir es que el futuro no está escrito, el futuro se va desarrollando a medida que a uno le sale. Y por eso son las conclusiones que luego quiero que os quedéis con ellas, que es a lo que voy a llegar y voy a cortar el rollo porque si no se os va a hacer muy largo, ¿no? Entonces, resulta que es que tiene gracia porque vosotros sois muy jóvenes y no sabéis nada de esa fecha. Pero me muevo, encuentro una plaza en la Dirección General de Medio Ambiente que entonces, bueno, entonces el mundo se iba a acabar en el siglo XX, cuando acabara el siglo XX las materias primas se iban a acabar, es imposible el desarrollo económico, puf, todos los ingenieros están cargando el medio ambiente, puf, los puertos deportivos, las grandes obras de infraestructura son un horror, era aquella época, aquella época. Y dije, bueno, pues estos de la Dirección de Medio Ambiente algo tendrán que hacer porque sobre todo era el Madrid. Y el 23F, por la mañana, el Madrid, vosotros sois muy jóvenes, no lo habéis vivido, yo estaba tan contenta, me llaman por teléfono, la directora, que era una directora, María Teresa Esteban Bolea, oye, mira, que quiero que sepas que la plaza esta, porque la plaza hay que pedirla por concurso y tal, es para ti. Y bueno, yo respiré, dije, estupendo, qué bien y tal, y de repente voy a mi casa a comer, pongo la radio y me encuentro con el lío del 23F, el asalto al Congreso de los Diputados, y claro, con perdón, a tomar por culo la plaza. O sea, vinieron otra vez, tuve que esperar otros tres meses, volvieron a sacar la plaza, me tuve que volver a presentar, volvieron a presentarse más personas, y ya no estaba la directora esta, estaba otro que tuve la suerte de que me dio la plaza, y así empezó, que era lo que decía Paqui antes, ahí empezó mi relación con el medioambiente, que es lo que vosotros no podéis olvidar, porque estamos en un mundo en el que el medioambiente ya se ha interiorizado de tal manera, el medioambiente, el cambio climático, el desarrollo sostenible, el ahorro energético, la recuperación de residuos, que no podéis olvidar, que es parte de vuestra vivencia y que lo tenéis ya interiorizado. Nosotros entonces lo tuvimos que interesar rápidamente, entonces en la dirección de medioambiente participé en cosas muy importantes, que si os dejáis a la ingeniería de caminos o a la ingeniería en general, como los efectos del decreto de evaluación de impacto ambiental de las grandes infraestructuras, la ley de residuos tóxicos y peligrosos, cómo se recogen todos esos residuos, no los de los urbanos, los otros, es decir, que fue una experiencia apasionante, pero bueno, como siempre pasa en la vida, a mí también me han dado algún hachazo que otro, entonces hubo algún director general que llegó por allí que consideró que sabía demasiado o que no le caía simpática y pum, me pegó un hachazo y tuve que pedir otras plazas en otro sitio, eso os digo que también la vida profesional y la vida personal en general tampoco es todo de color de rosa y siempre se gana, no, lo que uno tiene que tener muy claro es lo que quiere hacer o para lo que cree que está más preparado hacer, y luego la vida le va dando esas oportunidades y el riesgo o la incertidumbre es elegir bien, entonces en definitiva, luego con ese motivo me fui al Ministerio de Industria, estuve de directora de política tecnológica relacionada con todos los temas de innovación, que también son muy importantes hoy día porque innovación y sostenibilidad están relacionados, después del Ministerio de Industria me fui a una empresa pública y después de la empresa pública vino el segundo hachazo y entonces me fui al sector privado otra vez. Tuve una empresa de ingeniería que se llama TIPSA y bueno, ahí estaba de directora del área de aguas que se suponía que sabía, muy contenta, estaba en lo mío, ya tenía mis tres hijos criados, bueno, fenomenal. Y entonces de repente, pues eso, lo que pasa siempre que está uno en una empresa, pues empecé a ver que aquello me aburría, que llevaba muchos años, que no iba a mejorar, que había un presidente, un vicepresidente, había un consejo de administración, que yo quería estar en el consejo de administración y no parece que pudiera ser, y entonces, bueno, di el triple salto mortal y compré una empresa a este grupo, le compré una empresa pequeñita que es la que hoy tengo. Entonces, si a mí me decís, cuando termino la carrera, que voy a comprar esa empresa y que voy a ser empresario, vamos, os digo, estáis absolutamente equivocados, vamos, o sea, que no, que no, que a mí no me va esto, que a mí me va otra cosa para estar más tranquila. Bueno, pues ya llevo 16 años de presidenta y accionista mayoritaria de esta empresa y estoy encantada y aquí sigo, que ya habéis calculado los años que tengo sumando, ¿no? Entonces, bueno, de todo esto, bueno, ahora tengo también, he sido consejera, tuve la suerte de estar en un consejo de administración, aparte de esta empresa, he estado de consejera del Grupo Puentes, que es una empresa constructora gallega de primer nivel, sobre todo que en la construcción de puentes, puentes de hormigón, y recientemente, desde hace año y medio, me han nombrado consejera independiente del Grupo OHL, que es una empresa cotizada. Y el parámetro independiente es importante porque no hace falta solo saber del sector, sino que tener otros conocimientos de lo que es una empresa cotizada. Bueno, pues aquí estoy, de todo este lío, ¿qué es lo que os quiero transmitir? Pues os quiero transmitir, yo de vez en cuando me voy a oxigenar por ahí algún curso de dos días, de tres días, para aislarme y que no pense que soy la pera limonera y que ya sé todo, ¿no? Entonces, estuve hace poco, en octubre, en la Wharton School, en la Universidad de Pensilvania, y entonces, precisamente, un profesor español, profesor español, ha publicado un libro que son, digamos, los puntos importantes del siglo XXI. Entonces, los puntos importantes del siglo XXI, uno de ellos, el más importante, es la mujer, la mayor presencia de mujeres en puestos directivos en el mundo empresarial. Entonces, a mí aquello me chocó tanto porque me pareció interesante y entonces seguí leyendo el libro y este profesor decía que hay muchas, como siempre, hay dos corrientes, una a favor de que el género cuenta, es decir, que no es lo mismo que no haya mujeres o que haya mujeres, y otra corriente que dice que el género no cuenta. Bueno, este hombre era partidario de que el género cuenta, cuenta en positivo con relación a las mujeres y que, además, no hay más mujeres porque no hay experiencia previa, porque no han llegado mujeres suficientes a esos puestos directivos, y, segundo, porque no disponen de una red de contactos profesionales que les faciliten los contactos o les faciliten la financiación para montar empresas. Entonces, bueno, a mí aquello me gustó, la exposición que hizo, y eso es lo que yo os transmito, que sí que estoy convencida de que el género es importante, que es importante para la mujer en positivo, sin olvidar que puede haber muchas mujeres que no les interese trabajar en el mundo empresarial, que tengan otro tipo de prioridades, y, desde luego, esas mujeres que ya han optado por otro tipo de prioridades, pues tienen unas referencias, si es en el caso de la familia, de gestión, con todo lo que lleva, los aprovisionamientos, la gestión de los suministros, los gastos mensuales, los ingresos, todo eso, el cuidado, la formación, es decir, que eso sin menospreciar eso, es verdad que la mujer en el mundo empresarial y en puestos directivos es un reto que hay que conseguir en el siglo XXI. Y luego, efectivamente, claro, ¿qué hacemos para todo esto? Pues charlas como esta. Entonces, a mí me parecen bien todas estas charlas, me parecen bien todos los planes de igualdad, me parece bien promover la mayor presencia de mujeres en asignaturas STEM, pero más que nada por lo que decía Lola, porque es que el futuro está por ahí. O sea, para que os cuente un ejemplo, yo tengo cinco nietos y estoy esperando el sexto, y mis dos nietos mayores que tienen siete y nueve años me han mandado por Spotify una lista de canciones que yo en mi coche me enchufo mi móvil y lo voy oyendo, y tienen siete y nueve. O sea, que estos niños cuando tengan dieciocho, como vosotros o por ahí, pues no sé a dónde van a llegar. Es decir, el mundo de las nuevas tecnologías, el mundo del desarrollo sostenible, es que es algo que yo cuando me decían lo de la lista, no, te la vamos a mandar para que lo oigas en el coche. Pues ahí lo estoy oyendo. Además, son buenísimas las canciones que seleccionan, o sea, que son todas en inglés, no hay ninguna en español, todas en inglés. Bueno, en definitiva, de todo este rollo, lo que me interesa que os quedéis con ello es que todo gira, o yo pretendo sintetizar, alrededor de tres cosas. Es decir, en el mundo al que vamos hay que tener en cuenta tres factores. Uno, que es la profesionalidad. El segundo es la confianza y el tercero es la suerte. La profesionalidad, porque hay que saber, hay que saber de algo, o sea, no hay que pensar en el corto plazo, hay que pensar en un desarrollo profesional, hay que saber de algo, de lo que sea. Hay unos que se saben todas las alineaciones de los equipos de fútbol. Bueno, pues muy bien, de primera, de segunda, tal, hay que saber de algo. Entonces, ese algo, normalmente, lo bueno es que sea de la profesión. Y además es que, como todos estos factores de la innovación y de las tecnologías digitales, y todo esto, están evolucionando muy rápidamente, pues hay que saberse muy bien lo que uno estudia. Que no significa sabérselo de memoria, sino saberlo aplicar. Es decir, tener una verdadera vocación profesional. Segundo, la confianza. Tengo varios amigos que trabajan en fondos de inversión y me dicen que no encuentran mujeres que trabajen en fondos de inversión, porque les da miedo. Es decir, hay que tener confianza en que lo que hemos estudiado, lo que hemos hecho, pues nos va a valer para tomar decisiones difíciles, para arriesgarnos más. Porque eso sí que es un fenómeno típicamente femenino, que nos arriesgamos menos. No, somos más conservadoras, en medio, en media, por lo que ellos dicen. Y el tercer factor al que quería hacer referencia es que hay que tener suerte. Hay que estar en el momento oportuno, en el sitio oportuno. Es decir, no hay que estar metido en casa, hay que tener amigos, hay que salir, hay que seguir, hay que leer la prensa, hay que leer la prensa internacional, hay que leer la... No sé si la nacional, pero bueno, la internacional seguro. Es decir, que hay que saber un poco de lo que pasa por el mundo, porque es que si no estás ahí, no te cuentan contigo. O sea, la suerte, fijaros que hasta Napoleón elegía para las batallas más difíciles a generales con suerte. O sea, todos le dan igual y fijaros, no, no, este que tiene suerte, a este le voy a decir que vaya en esta batalla. Bueno, en definitiva, que las mujeres tenemos que estar preparadas. No podemos pensar que por el hecho de la igualdad o por el hecho de las cuotas nos van a facilitar las cosas. No nos las van a facilitar, nos van a seguir mirando con lupa y todos estos factores anteriores los tenemos que tener muy presentes a la hora de nuestra vida profesional, cuando terminéis la carrera, los estudios o ahora mismo cuando estáis estudiando. Ahora quería hacer una pincelada del mundo de la construcción, que hace falta a muchas personas. Es verdad que a mí me preguntaban el otro día, pero vamos a ver, si un nieto tuyo quiere estudiar ingenio de caminos, ¿le dirías que sí? Diría que sí, sin dudarlo, porque hacen falta en el mundo un montón de infraestructura. O sea, hay mucha gente que se muere ahora mismo, pero no tiene agua corriente, no tiene saneamiento, o sea, no tiene todavía luz eléctrica, pero está el mundo todavía todas las cosas por hacer. Lo que pasa es que ahora es más difícil que antes. Antes era más fácil porque cada persona trabajaba dentro de su ámbito regional y ahora no. Ahora, por ejemplo, en el mundo de la construcción, pues hay que salir fuera, porque en España no hay nada que hacer, porque hay una paralización de las inversiones y ahora significa que hay que salir fuera, pero bueno, tampoco está mal salir fuera. Conocer otros países, conocer otras empresas. Eso sí, hay que tener más cintura, ya no se trata solamente de saber, sino hay que tener conocimientos financieros, conocimientos de derecho. Es decir, ahora es más complicado, se han acabado lo que se llaman las situaciones de confort. Ahora todo es más difícil. Entonces, en definitiva, el futuro está por hacer, el futuro está en parte en vuestro interés por hacer cosas y yo lo único que os puedo decir es que los únicos factores que contarán para vuestra vida siempre van a ser el esfuerzo, van a ser la confianza, van a ser la suerte. Y que a eso os animo, a que invito a todos, chicos y chicas, a seguir activos en vuestra vida. Y simplemente desearos a todos el feliz Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y que espero que os sirva de algo esto que os he contado. Por lo menos os habéis reído un poco, que es lo importante. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. ¿Hacéis alguna pregunta? Ah, vale, vale. Vale, vale, sí, sí. Bueno, la idea ahora es un poco que podáis preguntarla y podáis hacerle todas las preguntas y todas las dudas que tengáis ahora mismo, por ahí de una mano, pero podéis iros animando todos los que queráis a hacer cualquier pregunta, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, Carmen, por tu intervención. Y te diré que yo soy uno de los ingenieros que iniciamos en aquel búnker del migón del año 68-69 de la carrera. Y me acuerdo perfectamente de ti. No, tú realmente no te acuerdas de mí. Pero en cuanto te diga, en cuanto te diga, compañeros nuestros como Rencio del Pozo, Bada, Astiz, Piñuela, Emilio Alcaldi Castro, y que hable de Francisco Arredondo, que fue el que te suspendió. Además, era el director del Torroja. Sí, sí, sí. Más de 45 años. Sí, sí, hace la tira. Estamos en la tira, pero el de ellos en Perú, ¿no? Entonces, a todos nos extrañaba, extrañaba que hubiera suspendido material. Sí, sí. En el momento de los corrillos, porque yo recuerdo un ejercicio que puso, perdón, un simple, como era sacar un rectángulo con la máxima inercia dentro de un trozo de madera. No es un ejercicio que me ha dado cuenta. No es posible que nos hayas discutido bastante. Simplemente, bueno, te he conocido seguido en tu carrera, aunque de vez en cuando has estado en la prensa, en el 507, como administración, y bueno, ya tengo la nueva buena. Yo también tengo nietos de año, de 26 años, de 2 niñas, de 6 y de 5 años. Gracias. Estudia a finalizar, por lo menos como funcionario, mi carrera. Sí, 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 sí. Muchas gracias, profesor. Vale, gracias. No, solamente quiero decir que lo de Arredondo fue con nocturnidad y alevosía, porque en el paso de Ecuador, en el paso del Ecuador, claro, como era la única... Había otra chica yo, que la encontré. El segundo estaba otra chica, que era Carmen Vigil, conmigo. Y entonces, en el paso del Ecuador, que se celebró aquí, se celebró aquí, un baile para el paso del Ecuador, y bueno, vinieron todos con chicas y yo vine con mi novio. Y entonces, estaba aquí en el paso del Ecuador, yo veía de lejos a Arredondo y me acababa de examinar y me había salido el examen fatal, pero fatal. Y efectivamente, el tío me sacó a bailar y me dijo, señorita, la he vuelto a suspender. Os juro que en ese momento, pobre, que ya, creí que lo mataba, creí que lo mataba directamente, y dije, a ver, le pega un pisotón, pero no me atreví, no me atreví. Me quedé un poco así, dije, bueno, pero en junio todavía tengo una oportunidad. Dijo, sí, sí, en junio todavía tengo una oportunidad. Y aproveché. Con cinco raspados, raspados. Y luego trabajo en materiales muchos más años de mi vida, porque Gralita era el empezador, fabricante de materiales de construcción, es decir, que he tenido mucho que ver con ese mundo. Pero, bueno, pues por lo que sea, pues se me atravesó. Los materiales se me atravesaron. Así que otras cosas, aprobé la primera inexplicablemente, pero eso se me atravesaron. Gracias, por favor. A ver, ¿alguien más? ¿Quién quiere preguntar otra cosa? Venga, lanzaros. Nadie tiene ninguna curiosidad por la vida de Carmen. Bueno, yo lo que he leído, que te quería preguntar por curiosidad también, el año que empezasteis, erais como unos 210 personas y por lo que yo he leído, no llegabais a cinco mujeres, digamos. Y tenía curiosidad por saber si, digamos, si has mantenido el contacto, si sabes de la vida, digamos, de tus compañeras de promoción. Bueno, ya que preguntas en concreto, sí, o sea, yo me eché, o sea, no solo aprobé la carrera y saqué buena nota, sino que me eché novia y me casé con mi novio. Y, bueno, afortunadamente seguimos casados, tres hijos, dos nueras, un yerno, cinco nietos, otros, la pera. O sea, un hermano en ingenio de caminos, un cuñado en ingenio de caminos, una hija en ingenio de caminos, un sobrino en ingenio de caminos, o sea, la pera, la pera. Entonces, una de las cosas más peligrosas fue que, claro, no queríamos perder los amigos, ni él ni yo, estábamos en el mismo curso y entonces en clase estábamos como si nada, o sea, como si nada, cada uno tenía sus amigos, los fines de semana cada uno quedaba para lo que fuera, para estudiar los exámenes y tal, y entonces descubrió la gente que éramos pareja, pero lo básico como después de terminar, precisamente porque hay que tener mucho cuidado en mantener las relaciones y todavía las mantenemos hoy día. Hombre, con los 200 no, pero, por ejemplo, con el grupo cercano de cinco o seis personas con los que estudiaba todavía cenamos, todavía no, hombre, algunos ya se han muerto, con perdón, pero bueno, mantengo la amistad con ellos y realmente sí que es muy importante tener un grupo de apoyo y de conocidos que os ayude, porque, claro, esto de las carreras de cualquier tipo, si queréis hacer cualquier otra cosa, pero en particular una carrera como ingeniería es muy dura, es muy dura porque hay muchas veces que te suspenden, siempre crees que sin motivo, pero luego realmente es con motivo, pero te niegas a pensar que es con motivo, y es duro, es duro porque a veces yo estaba desesperada, digo, todos mis amigos aprueban todo y yo, por material, yo no sabía qué hacer, ¿no?, y al final lo conseguí. O sea, que sí, que efectivamente mantenemos el contacto, hombre, la otra mujer que acabó conmigo, pasa que yo acabé en junio y acabó en septiembre, pues la he visto un par de veces, tenemos un tipo de vida distinto, ella está en Hacienda, yo siempre pienso que cualquier paralela que me hacía Hacienda, ella está detrás del asunto, y no, pero a favor, a favor, para que no me abrasen, a favor, y no la he vuelto a ver, la verdad, pero hemos celebrado, hemos celebrado cenas cada cinco años, bueno, sí, sí, mantenemos el contacto, sí, pero vamos, la vida te lleva por otros derroteros, ¿no?, o sea que, pero vamos, en general, si yo os animo a que tengáis amigos o conocidos que hagan eso, ¿eh?, así que, bueno. ¿Alguien más se anima? Nadie quiere hacer... Bueno, pues oye, ya podéis estudiar, ¿eh?, ya podéis estudiar, y ya podéis currar, ¿eh?, que tenéis muchas más medios que nosotros, ¿eh?, de aquí. Vale, bueno, yo... Bueno, gracias, ¿eh?, muchas gracias.